Buen día chicos, el tema de hoy será de nueva cuenta Ley de enfriamiento de Newton, perteneciente a aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden El problema sugerido pertenece a la sección 2.7 del libro de matemáticas avanzadas para ingeniería de Dennis G. Seale El problema es el número 17, dice Un termómetro que marca 70 grados Fahrenheit se coloca en un horno precalentado a temperatura constante A través de una ventana de vidrio localizada en la puerta del horno Un observador registra que el termómetro marca 110 grados Fahrenheit después de medio minuto Y 145 grados Fahrenheit luego de un minuto ¿Cuál es la temperatura del horno? Aquí lo que tenemos que considerar es lo siguiente Como primer dato tenemos que en el tiempo cero La temperatura del objeto era de 70 grados Fahrenheit Lo que desconocemos para este caso es la temperatura del horno, o sea la temperatura del medio Ahora, hay una serie de momentos en los cuales tenemos un tiempo de 30 segundos o medio minuto Y también tenemos una temperatura del objeto de 110 grados Fahrenheit Tenemos un tercer momento donde el tiempo para eso transcurrieron 60 segundos Luego de un minuto Y la temperatura 3 es igual a 145 grados Fahrenheit Con eso vamos a trabajar Para definir la constante 1 Nosotros emplearemos los datos de la temperatura en el tiempo cero Entonces vamos a tener, de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton Recalcando que la temperatura menos la temperatura del medio va a ser igual a C subíndice 1 Función exponencial K por T Sustituyendo esos valores para esta parte Tendremos que 70 menos T subíndice M Es igual a C subíndice 1 E a la K En lugar de escribir el tiempo escribo un cero Recuerden que cualquier cosa que se multiplique por cero va a dar cero Variable, constante, etc. Ahora, si nosotros tenemos a cero como una potencia de cualquier variable El resultado será 1 Entonces toda esta parte se vuelve 1 Y 1 por C1 es C1 Entonces aquí tenemos una primera ecuación 70 menos Tm es igual a C1 Esto lo voy a llamar ecuación 1 Y va a ser de gran utilidad Ahora, voy por el segundo tiempo En el segundo tiempo ha transcurrido 110 Tenemos 110 grados Fahrenheit Disculpen ustedes Seguimos desconociendo la temperatura del medio Pero la diferencia es que sabemos el valor de C subíndice 1 Y ese valor es 70 menos T subíndice M Función exponencial Sabemos el tiempo Y por lo tanto 30 va a multiplicar acá Y el resultado va a ser 30K Tenemos Tenemos que E a la 30K Va a ser igual A 110 menos Tm Sobre 70 menos Tm Esto lo voy a conocer yo como ecuación 2 Ha pasado cierto tiempo Ha pasado cierto tiempo 30 segundos más Y la temperatura ascendió hasta 145 grados Seguimos sin conocer la temperatura del medio Pero tenemos la relación de C subíndice 1 Y esa relación es 70 menos Tm Lo encerramos entre paréntesis Ahora Tenemos que han transcurrido 60 segundos En total 60 por K Aquí podemos simplificar el valor de E a la 30K ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando La ley de los exponentes Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dejar expresado E a la 30K Al cuadrado Recuerden que cuando nosotros elevamos una variable Y su potencia a otra potencia Las potencias se van a multiplicar Entonces si yo tengo 2 por 30K El resultado va a ser 60K Por lo cual estamos correctos Procedemos a simplificar el valor de 30K 145 menos Tm Igual a 70 Menos T subíndice M Y en lugar de escribir E a la 30K Voy a escribir 110 menos Tm Sobre 70 menos T subíndice M Y cierro Y cierro Eso elevado al cuadrado A continuación Voy a realizar un despeje de ecuación Y en ese despeje de ecuación Voy a escribir 145 menos T subíndice M Sobre 70 menos T subíndice M De acuerdo Y voy a escribir 110 menos T subíndice M Al cuadrado Sobre 70 menos T subíndice M Al cuadrado Este término Lo voy a subir Ahora voy a realizar un despeje de ecuación 145 menos T subíndice M Sobre 70 menos T subíndice M Igualado a 110 menos T subíndice M Al cuadrado Sobre 70 menos T subíndice M También elevado a 11 También elevado a 11 cuadrado Voy a despejar este término Me va a quedar de la siguiente manera 145 menos Tm Por 70 menos T subíndice M Al cuadrado Sobre 70 menos T subíndice M Estos términos Al ser semejantes Se factorizan Y le va a restar una potencia De acá arriba Me va a quedar igualado a 110 menos T subíndice M Al cuadrado Y aquí lo que voy a realizar Va a ser una igualdad Voy a desarrollar esa igualdad De la siguiente manera Voy a multiplicar 145 por 70 145 por T subíndice M Y también voy a multiplicar Menos Tm por 70 Y menos Tm por menos Tm Obteniendo los siguientes resultados 10.150 10.150 145 menos Tm Menos 145 T subíndice M Menos Tm por 70 Menos 70 Tm Y menos por menos Más Más Tm al cuadrado Igualado Igualado Aquí aplicamos La fórmula del binomio al cuadrado Y me va a quedar 12.100 Menos 220 Tm Más Tm cuadrado Al agrupar términos semejantes Y pasar Esta expresión Al otro lado De la igualdad Va a cambiar de signo Y se va a eliminar También Este término Lo voy a agrupar Lo voy a pasar Para este lado Con el signo contrario Voy a tener 10.150 Menos 12.100 Y lo voy a igualar A lo siguiente Estos dos términos Se van a factorizar Se van a sumar Y van a pasar Con el signo contrario A este lado Por lo tanto Voy a tener 145 Más 70 Menos 220 Multiplicado Por T sub 10.000 Al realizar las operaciones Voy a tener aquí Como resultado Lo siguiente Voy a tener Menos 1950 Igualado A Menos 5 T sub M Al realizar El espeje Me va a quedar Que Tm Es igual A Menos 1950 Entre Menos 5 Y una división Entre números negativos Da un número positivo Obteniendo 390 grados Fáil Y esa Es la solución A este ejercicio Hasta luego